José Manuel Cabrera tiene 15 años de edad y es un verdadero amante de los números. Hace 5 años ingresó al programa Jóvenes Talento gracias a las grandes habilidades y conocimientos que posee. Desde entonces se ha esforzado por sobresalir. Su dedicación y disciplina lo han llevado a ser el campeón en las olimpiadas que participa. Entre sus logros además se encuentran varias medallas, incluyendo una de oro que obtuvo durante la XXI Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe. Empecé a practicar y me metí en mi cabeza de que voy a ganar oro, voy a ganar oro en el otro año. Entonces llegó el momento que fue en junio, la XXI Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe en República Dominicana y vi todo mi esfuerzo y logré tener la medalla de oro, que por cierto fue la segunda medalla de oro de matemática obtenida en el país. Pero a José Manuel también le apasiona el mundo tecnológico. Está a punto de competir contra representantes de 84 países en la Olimpiada Mundial de Informática de Azerbaiyán. La primera vez que salgo bien lejos del país, mis expectativas son primero ganar experiencia en esto para luego obtener mejores resultados y bueno, si logro sacar una medalla de bronce, estaría bastante bien. Biología es otra de las ramas educativas en las que El Salvador está destacando. La mente brillante de Jeremías Adonai Aguilar de 17 años ha acumulado varios logros, incluyendo la medalla de oro en la Olimpiada Intermedia de Biología de la Real Sociedad de Londres en el Reino Unido. A comienzos de este año, en el mes de febrero, participé por segunda vez en la Olimpiada Británica de Biología, donde en esta vez pude obtener medalla de oro y en junio de este mismo año pude participar por segunda vez en la Olimpiada Intermedia de Biología, obteniendo también medalla de oro. Jeremías desea obtener una beca para estudiar medicina y poder contribuir como profesional al país. En el caso de que primero yo llegue a ser médico, no he pensado en tener mi profesión únicamente como un fin de lucro, sino que siempre he tenido la mentalidad de que uno no lo hace por el beneficio propio, sino siempre por el bienestar y apoyo a la sociedad.